Cuando cae la luna Yo te haré el amor Inocentemente Yo te haré el amor Cuando cae la luna Yo te haré el amor Inocentemente Yo te haré el amor Una botella fría a la roca se prepara lista para salir Se puso linda y sabe de mi Sus amigas le hablaron de mi Le dijeron que si me buscan me arrebato Que si tiene a quien busque líos conmigo lo mato Que los capos hacen tratos Ellos nunca pasan datos Son astutos para salir De nueve son las Glocks Las balas son de peso Te metes con ellas Los rosarios a ti te rezan Te tapas la cara pa' que no lo vean Así en la motora a ti te tirotean De nueve son las Glocks Las balas son de peso Te metes con ellas Los rosarios a ti te rezan Te tapas la cara pa' que no lo vean Te tapas la cara pa' que no lo vean Así en la motora a ti te tirotean Cuando cae la luna Yo te haré el amor inocentemente Yo te haré el amor cuando cae la luna Yo te haré el amor inocentemente Yo te haré el amor Yeah Ella distinta Me gusta besar su cuerpo O como sea las cosas se dan Y bien o mal Pienso que tú Me gusta decir No me gusta su música Cuando le sigo dando Pienso que tú Me vas a caer en dinero Dinero Y haciendo lo que quiero Nadie te dijo Que todo lo que sabes de él No conoce bebidas azules Y en infrarrojos Persigo dinero Dinero Y haciendo lo que quiero Nadie te dijo Que todo lo que sabes de él No conoce bebidas azules Y en infrarrojos Persigo tu miedo Cuando cae la luna Yo te haré el amor Inocentemente Yo te haré el amor Cuando cae la luna Yo te haré el amor Inocentemente Yo te haré el amor Nebra ¡Embra!